qué tal amigos como les va muy muy buenas noches bueno en esta oportunidad vamos a ver totalmente distinto fuera de lo normal del canal vamos a hacer una viscacha del escabiche una viscacha que me regaló un amigo un querido Fede así que bueno busque varias recetas entre ellas busque la más sencilla que es una receta supuestamente de las más antiguas porque en vez de desmenuzar la viscacha la hacen trozada entera con los huesos y todo y después se saca el momento vamos a necesitar viscacha tres cebollitas más o menos viscacha cebolla zanahoria morrón sal pimienta aceite vinagre y pimienta bueno arrancamos bueno muchachos ahora tenemos las cebollitas las zanahorias y el morrón vamos a reservar las cebollitas vamos a reservar las cebollitas bueno muchachos como les dije varias recetas encontré esta me resultó la más sencilla de todas no es más fácil no había que que desmenuzar la viscacha así que dije vamos con esta morróncito había bastante con morrón muchas sin morrón el morrón me gusta le va a dar un toque de color también así vamos con el morrón también si bien algunas tienen más cositas o menos básicamente son todas son todas iguales todos muy similares en ingredientes en tipo de cocción en el tiempo de la cocción así que bueno vamos a comenzar este es mi primer escabeche de viscacha he hecho otros pero nunca los de viscacha bueno muchachos para con todo cortado vamos a la hollita arrancamos una hollita al fuego ponemos una casita de aceite ahí está perfecto vamos a poner un poquito de las zonahorias la mitad más o menos más o menos vamos con la mitad del morrón y ahora la mitad de la cebolla bien ahora les corro la cámara un poquito para que vean espero que puedan ver bien vamos con el la vescacha como les dije supuestamente esta es una receta de las más tradicionales por eso va entera va con huesito por eso me resultó más sencilla más fácil total esto después se cocina y esto se deshace ahora vamos con un poquito de sal no mucho, no queda muy salado vamos con el resto de la zanahoria, de la cebolla y del morrón nada, quería compartirlo con ustedes, muchachos como les digo espero que salga bien calculo que van a servir bien estas carnes generalmente no tienen problemas, hice uno de magrú una vez que me habían pasado la receta a un amigo también Luisito Salazar un chico que pesca acá muy bien hace una pesca de lenguas tremenda Luisito va siempre eh va siempre que eso es lo fundamental y me pasó una receta de magrú y niscabeche gente, el que pueda conseguir magrú fresco no se prive de hacer eso vamos a agregarle pimienta en granos un bolito de pimienta un poquito más ahí está vamos a poner otra tazita de aceite ahí ya está está tirando un poquito de ruidito está tomando temperatura está tomando temperatura y vamos con una taza de vinagre blanco buenísimo muchachos tres ojitos de laurel tapamos y más o menos lo dejamos cocinar esto una horita horita y media eh hasta que la pescacha se empiece a desarmar así que cuando la pescacha se empiece a desarmar eh más prácticamente está vamos a tener que controlar a tanto vamos a ir revolviendo vamos a bajarlo primero que tengo un poquito de temperatura ahí les dejo los ingredientes que son muy fáciles y muy sencillos y después en una horita y media yo vuelvo ya y lo que se ha quedado y también esto es a fuego bajo hora hora y media más o menos bueno esto es a fuego bajo hora y media más o menos Ahora les voy a mostrar cómo está esto, ahí está, se van a dar cuenta cuándo está esto, por lo siguiente, la carne se desprende del hueso y se desarma, ve, no le hago fuerza, prácticamente se desarma solo, cuando está así le agregamos vino blanco que tenemos por acá, vino blanco, vamos a agregarle un vasito, bueno muchachos, esto lo dejamos un rato más y ya prácticamente está, lo dejamos que se enfríe, fuera de la heladera, en la mesada y al otro día hacemos el envasado. Miren, vamos a ver si podemos agarrar algún huesito, salen solos, se salen solos, ahí esa queda, ahí agarramos otro, se salen solos, eso quiere decir que esto ya está. Bueno muchachos, así como está, como lo vieron que estaba, lo reservamos hasta mañana, no en la heladera como les dije, afuera en la mesada, dejen donde quieran y al otro día envasamos en algún frasquito obviamente de vidrio, a la heladera, refrigeramos un par de días y después lo disfrutamos, después me cuentan que tal le sale y después yo le cuento que tal me salió este. Chicos, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!